Buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bueno, bien acompañado hoy. Sí, tenemos la suerte de tener a Ricky, va a ser Ricardo Negri, que es su secretario de Ganadería, Pesca... Secretario de Agricultura... Ah, en Erro siempre, pero es que es normal. Ricky, Ricky es más fácil. No abandones el mar. Es el segundo del ministro, del ministro. Y bueno, con esa idea y esa dinámica que lo caracteriza para generar desarrollo, que es lo que nosotros siempre estamos hablando, ¿no? No hay bienestar en una población si no generamos desarrollo, si no pensamos en los próximos 10 años, 20 años. Y bueno, venimos de una visita guiada ahí a la fábrica Biodiesel, bueno, va a recorrer algunos otros emprendimientos. Y la idea es eso, ¿no? Tender un puente entre nación y municipio, tender puentes entre provincia y municipio para generar el desarrollo, para generar empleo, que el empleo sea el ordenador social. Bueno, este es el gran desafío que tenemos por delante y en esto la política no nos puede separar, nos tiene que unir. Tenemos que pensar, tenemos que superar a veces los momentos de coyuntura como estamos ahora en las elecciones. Y una vez que la elección, el pueblo decide quién es el que está en el consejo, en este caso, y decide la elección, tenemos que empezar a trabajar hacia dónde vamos. Y nosotros tenemos ventajas comparativas. No es el fanatismo exagerado de un deroense, sino que tenemos ventajas comparativas porque tenemos los granos, tenemos industrias y necesitamos generar más industrias, tenemos que elaborar esa materia prima que son lo producido en los campos. Y ahí está basado el desafío. Y acá tenemos un disparador, digamos un motivador, y una persona que tiene un cargo muy alto en la nación, que nos puede tender ese puente que nos está haciendo falta ahora. Ricardo, en esta recorrida, que seguramente no será solo en Deró, más allá de que seguramente el corazón también te mantiene cerca y los lazos con Deró, en esta recorrida que se debe estar haciendo en esta coyuntura de campaña, ¿cómo se ve? Porque además para todo el sector productivo en general es complicado. Sí, es complicado, pero no nos olvidemos en ningún momento de dónde venimos, que era complicadísimo. A ver, es complicado, porque hemos tenido mala suerte con el clima, porque hay un montón de un Brasil con algunos problemas, pero a pesar de la complicación, la agroindustria es el sector en general que más le puso el hombro al cambio. Y eso se nota, estamos alcanzando récord de producción de maíz, récord de producción de trigo, récord de exportaciones, récord de generación de empleo en estas cadenas más de la región pampeana, las que podemos ver acá en Deró, con algunos problemas en las economías regionales y en lechería, pero hay que seguir trabajando. Estamos en el 40% del gobierno de Macri como presidente y la visión sigue siendo recontra clara. La Argentina puede ser el supermercado del mundo, queremos que eso pase y el campo y la agroindustria es el mejor motor de desarrollo. ¿Cuáles son las políticas más claras para la zona, para el centro-oeste bonaerense hasta el momento que se aplican o que se empiezan a aplicar en las que puede incluirse Deró? A ver, la política más clara para estas economías de esta región tiene que ver con la eliminación de las retenciones, sacar las restricciones a las exportaciones, abrir mercados y poner reintegros a las exportaciones. Esas cuatro cosas que tienen que ver con apalancar el sector más competitivo de la Argentina son las que nos generaron estos récords de producción y cuando vemos esas medidas aplicadas sobre Deró, sobre Deró estos cambios implicaron ponerle en el bolsillo algo que se les sacaba del bolsillo a Deró de alrededor de 44 millones de dólares. O sea, esa es la cuantificación de estas políticas. ¿Qué genera esto? Primero, cuando venís golpeado y te va un poquito bien, lo primero que haces es te curás un poco. El desafío que tenemos ahora, y ese desafío es para todos, es listo, ya estamos curados, ahora hay que correr, hay que generar laburo, hay que generar empresas, hay que generar emprendedores, hay que atraer a las nuevas generaciones, a nuestras empresas. Así que esa es la primera. La segunda tiene que ver con darle transparencia a nuestras cadenas. Nuestras cadenas vienen de operar muchos años en la parte no transparente. Y la falta de transparencia no es solo la fiscal. La falta de transparencia más dura es cuando esa falta de transparencia va a lo laboral, cuando esa falta de transparencia va a lo ambiental. Por eso recién en la planta hablábamos un poquito del tratamiento de fluentes y cómo acá ya cambió la política de tratamiento de fluentes. Justamente por esto, porque cuando estás un poquito mejor podés hacer más cosas. La siguiente tiene que ver con el acceso al crédito. Porque el crédito es lo que nos permite acumular para crecer. Entonces por eso las tasas se están bajando, la disponibilidad de crédito es más grande, las garantías son mejores desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque hay que hacer inversiones. No se genera trabajo sin inversiones. Es una falacia. O sea, el trabajo de calidad se genera con inversiones de calidad. Lo cuarto tiene que ver con abrir mercados, tanto internos como externos. Y acá tenemos una suerte particular, porque acá podemos... A ver, Deró necesita desarrollar la horticultura. Sí, necesita desarrollar la horticultura. ¿Para qué? Para el resto de la Argentina sí, pero para Deró también. O sea, cuando vemos la recomendación de la salud, dice que deberíamos comer entre alrededor de 300 gramos por habitante y por día de frutas y hortalizas que no sean papas. Y la verdad es que estamos re lejos. Y producir eso es trabajo. Pero no es lo único que hay que hacer. Es eso y producir más carne, y producir más granos, y producir más leche, más huevo, más cerdo. Los cerdos es la actividad que podría crecer en esta región un montón. O sea, Luis lo sabe bien porque... Pero en el rubro. Morfa de eso, digamos, ¿no? Con lo cual lo entiende. Pero en el rubro. La puñalada en panza ajena no duele, con lo cual esas cosas las entendemos, como a mí me toca entender de camino, porque para entrar a ver a papá es un drama. Pero es así. Y la... Entonces, el acceso a la financiación, la apertura de mercados tanto internos como externos, pero tiene que ser con transparencia. No sirve de nada un aumento de la producción si eso va en negro por otro lado. Porque eso genera muchos más problemas después. Y eso genera que el emprendedor que empieza en negro no puede empezar a trabajar bien. La cuarta tiene que ver con la chica de la brecha tecnológica. Porque en los últimos años de mucho discurso, bla, bla y relato, ¿sí? Se agrandó la brecha tecnológica. Se agrandó la brecha tecnológica. O sea, de nosotros con el mundo nos atrasamos, pero la más dolorosa es la misma brecha tecnológica entre nosotros. Entonces, hoy tenemos acá agricultores que están haciendo un esfuerzo enorme, pero con cosas del pasado. Tenemos que estar todos en línea para generar realmente un cambio de desarrollo. Y eso implica, lo primero que implica es decir la verdad, poner la cara y ponerse a hablar. Bueno, este gobierno ha demostrado desde su inicio que ha dado claras de que quiere que el sector se reactive. Y de hecho, digamos que de todos los sectores productivos de la Argentina es el que mejor está en índices, en encuestas, en números, en resultados, más allá de la situación hídrica que tiene la provincia de Buenos Aires y por ahí compartida con algún sector de la provincia de Córdoba, ha demostrado que, bueno... Es el motor del desarrollo. Que nuevamente es el motor y inversiones que por ahí todavía no han llegado a Argentina, que llegan, sí, con muy buenos rindex y con muy buenas situaciones para el sector agropecuario en general, en grabándolo todo, en Nero específicamente, ¿cuáles son las oportunidades que Nero viene a desarrollar? Porque yo no escuchaba a Luis hablar respecto de pensar en Nero para 5, 10, 15, 20 años. Bueno, yo lo escaloné un poquito más, ¿no? Pero desde Cambiemos, desde tu lugar como funcionario y conociendo el distrito como seguramente lo conoces, ¿cuáles son las oportunidades del distrito? La primera oportunidad que tenemos es ponernos a trabajar juntos sobre el futuro. Esa es la primera. Si no logramos esa, no vamos a labrar la que dicen los números y los excesos. A ver, la Argentina va a producir un salto, ya viene produciendo un salto de producción fenomenal. Tomamos el gobierno con 105 millones de toneladas, hoy ya estamos produciendo 137. A mí me toca hacer las cuentas, a mí me toca hacer el plan de gobierno y estamos casi dos años adelantados con respecto a la producción de granos. En 10 años vamos a estar produciendo 180 millones de toneladas de granos, ni dudarlo. Vamos a producir un 35% más de carnes de las tres carnes principales, ni dudarlo. Pero depende cómo lo acordemos a nivel local para ver quién lo va a hacer. Y lo que queremos es que eso se haga acá, no en otro lado. ¿Es competitivo, Hiderot, por el lugar donde está? ¿Por qué está lejos de los puertos, por las rutas, la difícil accesibilidad? Está lejos y cerca de los puertos. Está cerca, pero bueno, en realidad hay lugares más cercanos que nos hacen menos competitivos. La innovación que tenemos que hacer no pasa por decir, uy, todo lo que me falta, sino uso de lo que tengo. Hiderot tiene una enorme capacidad en materia gris para generar cosas y una capacidad desde sus agricultores de acumular capital y crecimiento para los próximos años. Entonces esas dos oportunidades las tenemos que transformar en realidades. ¿Realidades de qué? De empresas nuevas y de negocios nuevos que generen empleo. El sector público no genera empleo en ningún lugar del mundo. Es el sector privado que genera empleo. Y nosotros como funcionarios lo que le tenemos que dar es todas las cosas para que pueda generar desempleo. Por eso mi agenda te decía, transparencia, financiación, mercados, achicar la brecha económica. Y aprovechar las crisis que tenemos de países vecinos como Brasil. No, eso es un problema para nosotros, no es una oportunidad. Brasil es nuestro socio. A ver, el mundo en 15 años, bueno, en 15 años la clase media del mundo va a crecer un 60%. Lo que quieren es lo que nosotros producimos. Y lo que nosotros producimos es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Latinoamérica junta. El crecimiento del mundo es fenomenal, es una bestialidad. Y los humanos tenemos la maldita costumbre de comer todos los días. Y por eso la industria es el mejor motor de desarrollo que tiene. Y no es producir solamente soja. Es soja y toda la cadena. Y soja y el poroto, pero también la cadena tecnológica que tiene adelante. Hoy un poroto de soja tiene más tecnología que una computadora. Es simple, pero está ahí adentro. Y tiene más conocimiento. Y en eso somos buenos. En qué somos buenos, en cómo gestionamos. Esa es la oportunidad. Pero si nos ponemos a discutir si es zapallo o soja, estamos muertos. Es zapallo y soja. El relato no sirve para nada. Es el relato confunde. Y sobre todo confunde a los que tienen que hacer las cosas. ¿Cómo encontró la Secretaría cuando llegó? Así. Como todo el Estado. A ver, el INDEC medía, si querés, parte de la inflación que nos sobraba en el INDEC la teníamos puesta en distintas cosas. A ver, sin instrumentos. Buena gente, sí. Con ganas de laburar, algunos. Pero sin instrumentos. ¿Qué había de realidad de eso de que el gobierno anterior no acompañaba al campo? ¿Había directivas? Claramente había directivas. A ver, a nivel del Banco Central, la primera norma del Banco Central. La primera resolución del primer presidente de este gobierno, el Banco Central, es al campo se le puede prestar plata. Porque se le había prohibido al campo prestarle plata. Si tenía soja no podía prestarle plata. A ver, la Secretaría PYME. El 99% de las empresas agroindustriales son PYME. PYME, PYME, familiares. La Secretaría PYME tenía prohibido hacer programas para la producción, para el campo. O sea, esos son los niveles de discriminación. Y hay un montón de cosas para arreglar todavía. No, no hay un... Vamos, 40% del tiempo... 406 días hábiles del gobierno. ¿Cómo se lleva con el INTA? Muy bien. Muy bien. El INTA es parte del INTA, SENASA, el INIDEP, que es el de pesca, y el INIBEC, el INB, que es el de viticultura, y el INASE, son los 5 organismos descentralizados al ministerio, somos un equipo. Y nuestro rol es darle soporte a la cadena agroindustrial. ¿Cómo se llevan adelante todas estas políticas en tanto y en cuanto? Si bien la gran vedette, la gran noticia para este gobierno nacional desde hace dos años es el campo, y lo está demostrando, como lo ha demostrado en la historia. Siempre, una vez más. Siempre. Y controversias con los impuestos, los tarifazos, y todo esto que además se escucha que por ahí, al ciudadano común, es un retroalimenta a esta cadena, le hace un poco más difícil creer en ese proyecto. A ver, es muy difícil salir de la situación anterior en la que estábamos sin crisis. Y lo que logramos es eso. Por cualquier referencia, que alguno se confunda, a ver dónde estamos parados, puede ver lo que está pasando en Santa Cruz, como modelo, lo que está pasando en Venezuela, de otra escala. Lo que tenemos a arreglar, y la bomba que estamos desactivando es grande. Y lo estamos haciendo, obviamente, de la mejor manera posible. ¿Cometemos errores? Sí, porque somos humanos. Lo que sí, nos levantamos todos los días y laburamos entre 12 y 14 horas para arreglar las cosas. Poniéndole la cara, la pasión y el cuerpo desde el presidente Macri, que lo puede decir. Uno agarra la foto del presidente el primer día y ahora, y si este flaco le pasó un tren por arriba, es la gestión. O María Eugenia, que la vemos por todos lados, y todos los funcionarios estamos iguales. Estamos súper comprometidos con que la Argentina necesita un cambio en serio, porque la gente quiere un cambio en serio, porque queremos que sea un país de oportunidades. Y oportunidades reales, no oportunidades en el discurso. Y para eso hay que poner la cara, hay que decir la verdad, hay que aceptar que las cosas están mal. Hay que entender que los números son números, pero que existen, que tiene que haber información oficial, que tiene que la información ser pública. Mira, cuando agarramos el gobierno, éramos el país número 54 en calidad de información pública. Hoy ya somos el 30. ¿Por qué? Porque de todos los ministerios hicimos un esfuerzo enorme en poner la información que esté disponible. ¿Por qué? Porque cuando está disponible, cualquier ciudadano lo puede ver y te puede decir, che, y nos pasa todos los días. Cuando empezamos a abrir las bases de datos del ministerio, te llama el flaco LIC de Treslón. Che, Ricky, que lo conozco, mirá, tal serie en tal lugar me parece que tiene un error. Tenía razón. Pero si yo eso lo tengo que hacer con la estructura del ministerio, tiene que haber un montón de gente. Y estaba mal, había mal cruzado algo de información. ¿Qué hicimos? Al día siguiente ya estaba bien. Entonces necesitamos ese ir de vuelta con la información, con... Porque somos tipos normales. Luis, bueno, es muy difícil hacer notas con vos teniendo un hombre de la Nación sentado acá. Por supuesto. Pero le vamos a pedir permiso un poquito a su secretario. Está picante la campaña. Por lo menos ayer, en una nota radial, quedó claro de, digamos, cuáles son los frentes. Es uno de mí, el intendente. Pero bueno, no, no, creo que son los momentos... Por lo menos usted sabe cuáles son los frentes. Sí, no, bueno, pero son los momentos... Digamos, cuando hay una competencia siempre hay tensión. No hay que... Digamos, lo vi medio alterado. Y la verdad que no lo conocía a Alejandro en ese tipo de... Por ahí, hablando más de las personas, lo conocía en otro marco. Pero debe ser propio de la, digamos, de la tensión de la campaña política y de poner en juego, digamos, la gestión de él, ¿no? Es lo que tiene que interpretar que la sociedad es libre de votar. Y que todos somos libres de pensar hasta distinto. Y no es que estamos en contra del gobierno. Porque por ahí le están dando un mensaje a que cambie la línea donde va. Tiene que interpretar que no es que la gente se equivoca con el voto porque no lo acompaña. Tiene que interpretar que le está diciendo a la sociedad, mira, para ese lado no queremos ir, queremos ir para este. Y bueno, y esto es lo que nosotros intentamos hacer desde un punto opositor. Pero opositor constructivo, como dice Ricardo ahí. Y yo le agregaría también con esfuerzo. Porque la pasión y todo anda bien, pero todas las cosas siempre llevan mucho esfuerzo. Y hay que superar los fracasos y hay que levantarse de vuelta y seguir para adelante. Así que es momento de tensión, pero no hay que ponerse... No sé, no hay que alterarse, digamos. Hay que dejar que el pueblo vote tranquilo y si me acompaña, me acompaña. Y si no me acompaña, estaré viendo mal lo que yo creía que tenía que ir. Y tengo que corregir mi rumbo y ir a otro lado. Esto es un poco la idea. Sí, capaz que no tiene que ver tanto con Alejandro, sino con la jefa Alejandro, digamos. Bueno, claro, sí, sí, sí. No, por supuesto, por supuesto. Porque nosotros... Yo decía por ahí, yo no podría hacer campaña cortando la boleta. Si Cristina es la candidata y la corto y entrego la boleta sin Cristina, no podría hacer campaña política porque si no confío yo, ¿cómo va a confiar la sociedad? Pero bueno, son criterios, son opciones. Y las opciones están dadas. La sociedad verá cómo nos acompaña. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Vamos a seguir caminando, dando la cara, como sabemos hacer las cosas. Y diciéndole en qué cosas nos equivocamos y que los errores nos sirven para construir y para seguir adelante. Uno no está exento de errores. Permanentemente vive con errores. Y más cuando uno hace, cuando uno corre un poquito la línea. Nosotros entendemos que Deró necesita desarrollarse. Bueno, estamos hablando con Ricardo también en ese sentido. Creo que ahí es donde vamos a trabajar. Yo justo en medio de eso me meto una pregunta. La visita de Ricardo tiene que ver con capacitarse como futuros legisladores locales para armar proyectos que tengan que ver con el impulsar productivamente Deró. No, yo creo que tenemos que generar empleo. Y generar empleo significa... El Consejo de Liberantes no es fácil. Bueno, pero se pueden dar herramientas. El Consejo de Liberantes se puede hacer herramientas. Ese fideicomiso público-privado. Empresas que por ahí... Somos muy buenos cada uno individualmente en la sociedad. Somos muy buenos. Hay muchos tipos exitosos individualmente. Necesitamos empezar a funcionar como equipo. Como decir, bueno, hagamos un frigorífico y tengamos 50 personas que sean los inversores y que sea el Estado también. O sea, es que en una campaña política se puede tomar como una chicana si el frigorífico tiene que ver con cerdos. No, no, cerdos no, pero bueno, porque yo no tengo cerdos. Claro. No, bueno, pero... Por eso estoy yo. Qué caro. ¿Qué vine a hacer yo a Deró? Apoyar a los candidatos de Cambiemos. Porque creo en un país distinto y en un Deró distinto. Claramente. Y lo que estamos haciendo es generar un cambio. Y un cambio cultural va a llevar mucho tiempo. Pero vamos a estar todos los días para hacer ese cambio. Nuestro compromiso es ese. De donde sea, del lugar de los toques. Y del lugar de los toques, porque si viene Luis y me dice, che, mirá, que va a hacer esto, bla, 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 bla. Y yo no le veo el agujero al mate porque digo, mirá, no, porque por ahí un frigorífico de cerdo ya está en Guamení. Yo se lo voy a decir. Por supuesto. ¿Qué lo está diciendo? Por supuesto. No, no, bueno. Pero tal vez podemos hacer la fábrica de la ciudad más importante de la provincia de Guamená. Claramente, prefiero eso, digamos. Y lo tratamos así. Por eso digo. ¿Estás adelantando un futuro proyecto entonces? No, bueno, pero digo yo que tenemos que ir a discutir los grandes temas de Deroz en el lugar donde hay que discutirlo, que es el Consejo de Liberales. Ahí se habla de política, ahí se habla de dónde va Deroz, ahí se habla de 10 años vista de Deroz, 20 años, cómo generamos empleo. Ahí es donde tenemos que discutir ese tema. Bueno, esto es lo que queremos nosotros, agregar estas largas experiencias que tengo como intendente, como legislador y como hombre de la vida pública. Y para tratar la verdadera ahí en el Consejo, sin pereas, sin discutir. Obviamente que siempre hay tensiones y algún cuetazo hay siempre. Pero bueno, en el fondo, pensando en qué cosas podemos generar. La fábrica de biodiesel, ustedes, fue mi gestión. Y no quiero hablar de mí porque si no... Pero fue de mi gestión. Y nos chocamos con 50.000 problemas. No me busquen la repregunta. No, bueno, pero nos chocamos con 50.000 problemas, que contaminaba, que yo era el dueño de la fábrica, por eso que reclamé de todo que me dieron la parte, porque no me han dado nada todavía. Y que les daba un lugar que no podía darle, porque ese era el... Bueno, hoy la fábrica está ahí, lo concreto, está vendiendo al extranjero, produce más de 50 puestos de trabajo. Eso es lo que necesitamos. Animarnos a que nos critiquen un poquito, pero correr la línea. Correr la línea. Como decía Ricardo, sembramos zapallo, muy bien. ¿Y qué más? Zapallo más otra cosa. Bueno, queremos eso, queremos desafiar, digamos, a lo que nos viene... ¿Con vos se encuentra con un problema? ¿Por qué has querido sembrar los olivos? Todo, todo, todo. Diga, alguna de las pego. Aguas termales, o sea... Alguna pego, alguna pego. Va a tener un trabajo árduo, Ricardo. Sí, sí, bueno, el biodiesel, yo les expliqué cómo comenzó. Traje un tipo haciendo biodiesel, ¿se acuerdan? Que se taparon todos los filtros, no había recolección de residuos, nada. Bueno, a partir de ahí... El que hace se equivoca. El que no hace nada ya se equivocó de entrada. Claro. ¿Sí? Y la plata, nuestra función es que la tenemos que manejar como si fuera nuestra para que las cosas pasen. O sea, es que para que lo entienda la gente de barrio, la gente que por ahí no tiene que ver con la producción. Muchísimas veces he hablado de este gobierno que toma una decisión y vuelve para atrás. ¿Es una política esto de tomar una decisión y si están equivocados volver para atrás y no por ahí como en algún momento se vio que se seguía para adelante en el mismo rumbo sin mirar qué es lo que había salido mal al costado? Si nos equivocamos, volvemos para atrás. Y del presidente... Aunque esto por ahí baja una imagen... A ver, sí, pero el que hace se equivoca, el que no ya se equivocó. Y si vos insistís en el error es mucho peor. Lo que no queremos es insistir en el error. Lo que está mal no es equivocarse. Lo que está mal es no aprender. Lo que está mal es ocultar la verdad. Lo que está mal es querer tapar una macana con otra macana mayor. Lo que está mal es generar un relato que no existe. Lo que está mal es mentir descaradamente, romper las estadísticas y no saber dónde estás parado. Eso está mal. Lo que está mal es defender la corrupción. Lo que está mal es cobrar obras que no se hicieron. Lo que está mal es no estar un poquito cada día mejor. A ver, desde que soy chiquito, pero chiquito, chiquito, yo me acuerdo del nombre de la ruta del cereal. Pero chiquito, chiquito, ¿eh? A ver, hoy a la mañana hablaba con el que era delegado municipal en Andán cuando yo iba y hablaba exactamente de eso. ¿Sí? Y hoy está hecho. Está terminado. Y vamos por más en ese sentido. En los próximos dos años vamos a tener obras que nos van a resolver entre el 10% y el 15% del problema del agua. Para resolver el 65% necesitamos 5 años más. El cambio de rotación de cultivos para hacer más trigo y más maíz implica que la agricultura se tomó el 6 o 7% más de agua que la que se tomaba antes. Tuvimos los dos años peores climáticos de mucho tiempo. Pero si seguíamos con el 75% de soja, que era parte del relato, hubiese sido mucho peor en ese sentido. Las cosas no son tan, tan complicadas. Pero se hacen mucho más complicadas si no hablas y no lo crees y no tenés los indicadores para decir esto. Por último, Luis, ¿qué te dice la gente cuando llegás a la casa? En los barrios, que alguna señora te dice que he cambiado, no sos el chico. Estoy más flaco y menos panzón. ¿No el chico ese que empezó a los 30 y pico de año? No, no, bien, bien. Ayer estuvimos en Arboleda. Estuvimos en Arboleda. No, ¿cómo ves? ¿32 o 34? ¿De qué? ¿Cuándo empezaste? ¿32 o 33, por ejemplo, que justo fue el 6 meses que estaba con el trigo antes del mandato. Me fui del tema. No, cuando saco... Ayer estuvimos en Arboleda. Y la gente nos atiende bien, nos atiende bien. Y eso es lo que nos motiva. Nati anda también por los barrios. A la noche comemos chorizo de que reconectamos, que la gente nos regala. Así que... Y los lunes hacemos una peña con tallarines y eso. Pero bueno, limitado en costo, limitado en algunas cosas. Pero con mucho entusiasmo y muchas ganas de generar un nuevo rumbo en Deró. Y creo que nos va a acompañar la gente porque de todos lados que vamos, por lo menos, o nos mentirán mucho o nos van a acompañar. Pero la gana que tiene el equipo, de los jóvenes, de todos... Joven y no tan joven porque allá Robin camina también mucho. Estamos armando un equipo que tenemos muchas expectativas y que vamos a aportarle a Deró muchas cosas. Así que veremos el domingo que viene cómo se expresa. Es la primera parte de la elección. Después la elección en serio va a estar en octubre. Y vamos a avanzar en algunos proyectos que impulsaríamos desde el Consejo Deliberante en distintos aspectos. Desde la salud, desde lo medio ambiente, desde lo productivo también. Y de reglas de transparencia. Porque en verdad, entrar a la función pública hay que seguir siendo más transparente cada vez. La sociedad cada vez pide más transparencia en los números, en las licitaciones. Se gastan los 400 millones que tiene el municipio. Bueno, ahí vamos a trabajar también. Muchas gracias. Ahora sea usted. Gracias.